Rumbo al clásico con gran hogar De pronto vi la publicación en el Facebook y le dije, mira amor, te voy a compartir, te voy a etiquetar para ver si nos vamos Y la sorpresa fue que me llamaron, yo no lo podía creer y dije, ¿será verdad? Bueno, una broma, no lo creía, pero después me aseguraron que era verdad y mira Bueno, agradecer a Almacenes Gran Hogar por esta maravillosa oportunidad Esta experiencia que nos permite vivir, conocer el Estadio Monumental junto a mi esposo Que es un hincha morir de Barcelona, recomendar totalmente a Gran Hogar Por la comunidad que nos da la facilidad, las cuotas mínimas y al clásico con Gran Hogar ¡Suscríbete al canal!